Recuerdo claro cuando terminó Pensaba que iba a morir Recuerdo bien toda la relación Tu olor a miel, tu dulce piel Tu forma de besarme Nunca pensé que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor Sigue en mí Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor Que perdí Y perdí Tu voz sutil Ver que dormí Nunca podré olvidarte Nunca pensé Nunca pensé Que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor Sigue en mí Memorias 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 It's hard to let go I gotta tell you Rise Memorias 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 Tus lindas memorias Memorias Y esas lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor Que perdí Y perdí Y perdí